¡Hola vecinos de Granés! Nuevamente estamos ante vosotros para presentaros la candidatura que desde Unión Poligán del Sur hemos elegido para representar a todos los vecinos de nuestro municipio. Os damos las gracias por vuestra asistencia. Vosotros hacéis posible que este gran equipo de Unión Poligán del Sur sea el encargado de gestionar nuestra ciudad a partir del próximo 26 de mayo. Queridos amigos, en política se suele prometer mucho antes de las elecciones. Nosotros también prometemos que este será un acto breve y lo cumpliremos. Presentaremos a cada uno de los candidatos elegidos por los militantes de Unión Poligán del Sur personas con ideales que conforman un equipo que garantiza el éxito, un equipo ganador. Estas personas que a continuación presentaremos acuden a esta cita electoral desde la honestidad, con humildad, con compromiso. Todos los integrantes de la lista de Unión Poligán del Sur ULEJ saldrán cada día a trabajar por y para los vecinos de Leganés, con el convencimiento de que lograrán el mejor resultado en la gestión municipal. Un grupo humano que se compromete a realizar las tareas de gobierno municipal teniendo en cuenta la voluntad de los vecinos de Leganés y que gobernará para todos. En resumen, la candidatura de Unión Poligán del Sur es la mejor opción posible. Como es natural, los concejales elegidos en la pasada legislatura figuran en esta lista. Su experiencia es muy necesaria. Pero para lograr la mayor eficacia en las tareas de gobierno tenemos también expertos en las distintas áreas. Educación, economía, cultura, medio ambiente, sanidad, seguridad, deportes, tecnología, juventud. Soluciones concretas para necesidades concretas. Permitidme que insista una vez más, Unión Poligán del Sur presenta la mejor plantilla en estas elecciones. Comparando esta candidatura con la presentada en las anteriores elecciones de 2015 encontramos personas nuevas y otras que ya no están. Pablo, ¿te parece que recordemos por un momento a dos personas que nos han dejado recién premedio? Por supuesto, Lorena. Alonso y Aniceto fueron dos pilares fundamentales en la construcción del proyecto de unión por Leganés-ULEG. Su dedicación, fuerza y ejemplo son una inspiración permanente para todos nosotros. Ellos están en esta lista de una forma muy especial y sentimos su apoyo del mismo modo que ellos sentían Leganés. Grandes personas, compañeros muy queridos, personas con compromiso, con entrega, con valores. Y eso es lo que diferencia a nuestra formación de los otros partidos. En Unión por Leganés-ULEG prima dos objetivos. Unión y Leganés. Las guerras internas son patrimonio exclusivo del resto de partidos. Efectivamente, Lorena. Unión por Leganés. El único objetivo que deberemos cumplir y cumpliremos a partir del 26 de mayo es lograr el mayor grado posible de bienestar para todos los vecinos de esta gran ciudad. Porque seamos conscientes de que Leganés es una gran ciudad dentro de la Comunidad de Madrid. Cierto. Y Unión por Leganés se presenta también en las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Porque creemos que Leganés debe estar representada a todos los niveles. Nuestros cabezas de lista para la Comunidad son Char y Frank. Con el resto de compañeros, muchos compañeros de Unión por Leganés. Lo repito una vez más. Son los mejores candidatos. Lorena, tenemos ante nosotros la tarea de cumplir las expectativas de muchas personas. El que salga elegido mayoritariamente debe gobernar para todos. Cuando digo todos, me refiero ni más ni menos que a 200.000 vecinos de Leganés. En eso tenemos ventaja. Nuestra candidatura está compuesta íntegramente por vecinos de Leganés. Ningún lugar de Leganés nos es ajeno. Cada barrio, cada rincón, cada necesidad. Sabemos cuáles son los problemas y sabemos cuáles deben ser las soluciones. Es cierto, todos tenemos aquí un nexo común. Vivimos Leganés. Sentimos Leganés. Siempre Leganés. En este acto de responsabilidad, con humildad, con el mayor grado de respeto hacia nuestros vecinos, os presentamos a los 27 candidatos al Ayuntamiento de Leganés y los 10 suplentes. Que no por ser suplentes son menos importantes. De aquí saldrá con seguridad el próximo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Leganés. 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 de quién se presenta como candidato de Unión por Leganés o Ayuntamiento de Leganés. De todas formas, Lorena, yo en este vídeo he visto caras nuevas y caras que ya no están. Y echamos a alguna persona muy representativa en falta. Y no puede ser otro que nuestro compañero Antonio Almagro. Antonio ha sido concejal durante ocho años. Él mismo quiere contaros sus razones para no estar en la lista de este año. Por eso le cedemos el micrófono a nuestro compañero Antonio. Bueno, entre todo, buenas tardes a todos. Y bueno, pues como bien sabéis, Carlos me ha apartado del partido. Así que me tengo que ir. Bueno, ya para las bromas. Sabéis que soy andaluz, pero ya veis que no soy bueno haciendo chistes. Menos mal que hay periódicos, como nos conocemos ya del periódico que hablo, que hacen los chistes por mí. Y desde luego que tienen muchísimas gracias que yo, incluso. Incluso, incluso hay alcaldes, no quiero decir el nombre, pues acaso me lleva agotado. Con mucha más gracia que yo, que lo voy a hacer, he nacido sin la gracia andaluza que tienen otras personas. Bueno, no puedo decir que hoy es un día triste para mí, porque siempre los finales son tristes. Ni siempre los finales son finales. Todos sabéis que yo no soy un político, siempre he sido y siempre seré un vecino de Leganés. Ni más ni menos, nunca pensé llegar a ocupar una concejalía, ni mi intención ni la hechao, y perdón, ni mi intención ni la hechao una mano a mejorar esta ciudad. Y vi que Justicia Tributaria hacía las cosas como a mí me parecía que había que hacerlas. Por eso, cuando me ofrecieron ingresas en ULE, vi que las cosas realmente se podían cambiar, porque las ideas son, a mi juicio, más importantes que las ideologías. Y si hago sobre ULE, son ideas buenas y grandes ideas. Sorprendentemente, Carlos confió en mí y los legaleses también. Y ahí ha llegado el mayor honor que he recibido en mi vida. Y es que ha sido ser concejal de este ayuntamiento. Y lo más importante, de la mano, del mejor equipo que podría tener junto a mí. Y quiero destacar a Carlos, a Ricardo, a Carlos Aranzana, a Merche, a Virginia, a Lorena, a Fernando, y a todos vosotros que también me habéis apoyado en todo momento. Pero insisto que soy un vecino, no un político. Y eso es lo que me gusta, por eso ya desde mi principio supe que no iba a hacer de esto en mi vida. He disfrutado y, como ya saben, he sufrido y mucho en estos últimos años. Un plano mucho más independiente todavía, si cabe. Luché por terminar con el asoed estilo que ha caracterizado esta estúpida caza de brujas que han hecho contra mi persona y parte contra mi familia que también la ha sufrido. La ignorancia de las normas y el afán es esencial. Lo que no puede está más limpio en mi vida política. Con todo lo que han querido y quieren difamar, siempre he ido con las cosas claras. Y eso espero que en algún momento me dé la razón la justicia. No quiero enrollarme más, solo dejaros claro que para mí ha sido un honor representar a Leganes en su ayuntamiento. Y del lado de los mejores, no hay más despedida porque pienso seguir con vosotros. Aquí estaré para lo que pueda apoyar y para seguir en la lucha cuando haya que luchar. Y celebrarmos juntos con todos vosotros, sin duda que va a ser la más grande victoria, no del partido ni de Carlos, sino de Leganes, que será en las próximas elecciones cuando tengamos un alcalde de ULEJ. Muchas gracias Antonio, Contejal. Camarada, compañero de partido y un amigo. También la candidata Nico quiere dirigirnos unas palabras. Buenas tardes amigos. Hoy la pregunta es ¿por qué ULEJ? Y la respuesta es inmediata porque es el mejor. Es el mejor proyecto y es el mejor equipo humano. Es el mejor proyecto, un proyecto integrador. Un partido de personas con diferentes sensibilidades, pero unidas en lo esencial, el beneficio de Leganes y de sus vecinos. Un partido pensado para mejorar en las pequeñas cosas porque el día a día está hecho de pequeñas cosas como las cosas como las aceras, como los columpios, o como los ascensores, o como los pedales de los rumos de basura. Y es aquí en lo cotidiano donde debe buscarse el beneficio de Leganes y de sus vecinos. Y para realizar este trabajo, el mejor equipo de Leganes y de sus vecinos. Y para realizar este trabajo encontré también el mejor equipo humano. Un grupo de gente maravillosa. Es que solamente hay que ver este equipazo. ¿De derechas o de izquierdas? Es una pregunta que yo me hice cuando os conocí. Y que a lo largo de los años me han hecho a mí también. Y encontré a unas personas que entienden que las diferencias se convierten en matices cuando lo que se busca es el bien común, el beneficio de Leganes y de sus vecinos. Ser independiente implica enriquecerse con estas diferencias, escuchar las ideas de otros, respetarlas y aprender de ellas. Esta es la verdadera forma de progresar. Porque aquí todos perseguimos una gran meta, el beneficio de Leganes y de sus vecinos. Aprender, siempre aprender, porque siempre se puede mejorar. Esa libertad y ese respeto es ser independiente. Como este equipo, al haber venido e independiente. Encontré también un grupo de grandes trabajadores, incansables y muy competentes. Y los habéis visto por ahí, en los plenos. Hablando con esa autoridad que da el conocimiento. Porque esta gente, esta gente se lee los papeles. Todos los documentos disponibles, desde arriba la fecha hasta abajo la firma. Todos los disponibles. Los que no están disponibles, ellos hacen por que estén, aunque a veces les traiga problemas. Los habéis visto en multitud de eventos. Siempre acompañando a los vecinos. Y en muchas ocasiones, en lugares y situaciones donde ningún otro político va. Sin buscar los cimientos, sin echarse plumas. Simplemente estando ahí, donde hay que estar. Porque ahí hay que estar. Los habéis visto. Pues en la caseta de feria, en las fiestas. Y no precisamente de visita. Trabajando todo. Los concejales, los afiliados, los imparizantes. Eso, eso es una financiación transparente. Y también eso es buscar un lugar de encuentro. Porque todo el vecino que quiere entrar ahí, sabe a quién va a encontrar. Es por esto que yo os animo a colaborar. Es importante potenciar esta labor que ya desde la oposición se ha estado realizando en beneficio de Leganés y de sus vecinos. Les pido vuestra ayuda para que dentro de mucho futuro ya podamos ver en la alcaldía de Leganés a este partido de personas libres e independientes. Y como alcalde, a nuestro gran candidato, Carlos de Leganés. Por último, le voy a ceder el micro a Frank, que también será breve, ¿verdad? Muchas gracias a tu compañera, a esta gran familia que es ULE. Y como estaba diciendo Mico, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué estamos en ULE? Nosotros no somos ni políticos profesionales, nunca nos hemos dedicado antes a esto. Y simplemente, pues, viendo la situación que había hace un par de años aquí en España, el movimiento 15M, corrupción, desigualdad, etc., pues te hace plantearte qué es lo que ocurre aquí en Leganés a nivel local. Y te hace interesar de los problemas, de todos los vecinos de Leganés. Y, claro, yo quiero formar parte de este cambio que va a ser ULE en el próximo gobierno, cuando estemos allí todos y todo este gran equipo que estamos aquí delante, y formar parte de esta gran familia y que llegaremos a Leganés a donde se merece y es volver a avanzar y a ser una gran ciudad. Para no aburriros, yo conocí a ULE a través de Carlos, que ahora era como el Jordi Évole de Leganés, que le veías ahí los plenos luchando contra todos. Y, bueno, a partir de ahí, pues, te hace ver el por qué esa persona está luchando contra estas franquicias que hay aquí en Leganés, que al fin de acá son franquicias. Quiero decirle que es tener un partido pequeño y que consiga los concejales que las mismas franquicias. Lo digo franquicias porque es como el símil de un dentista. Cuando tú tienes el mitad del, es porque el dentista es muy malo y necesita crear una franquicia para tener su propia clínica. En ULE, no, en ULE, son los valores, la profesionalidad y las grandes personas que forman este partido. Y a pesar de las trabas y todo lo que nos ponen por medio, pues, conseguiremos esta legislatura gobernar Leganés. Gracias, Fran. La verdad es que estar con el micro en la mano y ser reivindicativo es una... Es algo que no puedo yo obviar, así que me vais a permitir que os hable dos minutos. Dos y lo voy a cumplir, ¿vale? Carlos, ya sabes que yo voy a permitir esto porque te conocí por nuestra lucha en la escuela de música hace ya ocho años y me pareciste una buena persona. Realmente, si os fijasteis en la presentación de los candidatos, salía debajo de cada foto, cada vez que se presentaba cada fotografía un candidato, salía un mensaje. Si os fijasteis en el mío era que para ser buen gobernante, primero hay que ser buena persona. Sigo pensando cada día que hay que intentar ser buena persona, cada día mejor. Y lo que os voy a mandar es un mensaje revolucionario de estos tiempos de crispación absoluta que hay en todo lo que es la vida política. O sea, incluso se está trasladando a la sociedad, sobre todo viendo también en qué derivan determinadas cosas. Hemos estado viendo hoy imágenes muy alarmantes de nuestros hermanos venezolanos. Creo que es complicado que se llegue a eso, pero nunca hasta demás ver los peligros que llevan estas derivas. Pues bien, yo os voy a mandar un mensaje revolucionario a todos, queridos compañeros y amigos. Vamos a recuperar y mantener los valores. Vamos a intentar tener espíritu de equipo, tener verdadera lealtad, tener compromiso. Tener respeto, el respeto y el compromiso por todos con respecto a los vecinos. Vote a quien vote, como si no votan, hay que respetar a todo el mundo porque es el primer paso para hacerse respetar. Y tener compromiso. Ser leales con nosotros mismos para poder ser leales con los nuestros también. Y leales con el resto de vecinos en nuestras propuestas. Habrá ocasiones en que acertemos con lo que hagamos. Fenomenal, es muy fácil ser leal y tener compromiso cuando las cosas van bien. Tengamos compromiso y seamos leales también cuando nos equivoquemos porque habremos de equivocarnos. Pero tenemos que tener esa lealtad para poder decir, nos hemos equivocado, vamos a corregirlo y este es el camino. Carlos, me dijo a ti ahora, espero dentro de cuatro años poder ver en tu mirada esa mirada de dignidad que da el hacer las cosas desde unos valores firmes. Será el año en que te presentes por primera vez a la reelección como alcalde de Leganes. Porque vas a ser alcalde de Leganes esta vez y todos nosotros seremos testigo y parte de ello. Muchas gracias. Bueno, pues yo ya no puedo ser menos que Pablo y me tocará también hablar. Bueno, pues yo entré al partido como todos sabéis simplemente para hacer unas prácticas de la universidad porque estudié ciencias políticas y por nada, seis años después aquí sigo. Bueno, la verdad que oyendo a todos los compañeros he oído que dicen muchas cosas que yo siempre pienso. El valor de ULED me he dado cuenta al estar estos años en política es que la gente que está en ULED tiene la capacidad de actuar no porque no seguían los grandes partidos. Me he dado cuenta que la gente en política se guía por los prejuicios, por las etiquetas ideológicas que marcan los grandes partidos. Lo que muchas veces impide a la gente actuar en consecuencia con lo que creen que de verdad es mejor para su ciudad. Sin embargo, creo que la gente que está en ULED significa todo lo contrario. Es gente valiente, gente que tiene la capacidad para dejar a un lado esos prejuicios y es lo que les permite actuar siempre, nos permite actuar de manera libre e independiente. Y yo creo que si alguien tiene esa cualidad entre nosotros es Carlos. Por eso creo que si continuamos en esta dirección y somos capaces de mantener nuestra señal de identidad, llegaremos y podremos hacer cosas muy grandes e legales. Vamos a finalizar el acto. Queremos, Lorena y yo, en nombre de Unión por Legales, agradeceros vuestra confianza y vuestra asistencia, apoyo y cercanía. Vamos a hacer también la entrega de un pequeño recuerdo a Reyes y lo va a hacer Merche. Por favor, Reyes, si te puedes encargar. Bueno, solamente. Todos vosotros compartís. Estoy convencido de nuestros sentimientos. Sentimos Leganés, vivimos Leganés, siempre Leganés. Ahora, para rematar el acto, ya por fin te doy testigo al que va a ser el próximo alcalde de Leganés, Carlos Delgado. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Traía un guión, pero me lo voy a saltar. Y le voy a echar la bronca a Nico. Nos clasificamos por ser un partido que siempre dice la verdad. Y tú has dicho que yo era grande y sube que verme que no llevo en el 1,70. Así que vamos a cumplir con nuestra palabra. Yo lo primero que quiero decir es gracias. Y gracias con todas las letras en mayúscula a todos los que estáis aquí. Os habéis presentado muchos de vosotros a la candidatura de Leganés, a la del Ayuntamiento de Madrid, y a la Asamblea de Madrid, sin mirar el hueco, el número o la posición en lista que vais a estar. Y es que es verdad. Aquí, tanto el que va al ciento veintitantos como el que va al uno, es igual de importante en este proyecto. Este proyecto no es ni de una persona, no es el proyecto de una sola idea, ni es el proyecto de una ocurrencia de alguien. Es el proyecto de un pueblo, del pueblo de Leganés. De unión por Leganés, porque la elección del nombre no es casualidad. Yo sé y soy conocedor de todos vosotros, hacia dónde podéis cojear ideológicamente. Unos son más de izquierdas, otros más de derechas, otros no os gusta a lo mejor ese tipo de etiquetas. Pero el gran milagro de unión por Leganés es conseguir que ese 80% que nos une a todos los vecinos haya sido capaz de cristalizarse en esta formación política. Y no detenernos en ese 20% que nos pueda separar y que es lo que suele generar la crispación, la desunión, el que no se avance. Si somos capaces de lo que hemos conseguido unión por Leganés, que gente de todas las condiciones, de toda la ideología, haya sido capaz de confluir, sumar, crecer y construir unión por Leganés, ¿qué no vamos a ser capaces de hacer en el Ayuntamiento de Leganés? El Ayuntamiento de Leganés son 190.000 vecinos, son 190.000 alcaldes en la mano de la mano de Unión por Leganés. Dicen que lo que cuesta mucho se saborea mejor y gusta más. Y este proyecto arrancó en el año 2003. No arrancó en un garaje como dicen que empezó Apple o empezó Windows, creo que empezó una peste también de garaje, porque por el tamaño incluso hay garajes bastante más grandes que la casa de mi madre, que eran 50 metros cuadrados en la batalla. Si yo veo a Benito, que lo conocen muy bien, porque además la veo de ahora, y conoce cómo surgió Unión por Leganés. Y entonces, cuando nosotros éramos 5, 6, 7 personas, ya decíamos que alguien de Ulej iba a ser alcalde de Leganés. En el año 2003. Como podéis imaginar, cuando en el 2003 decíamos eso, entonces no existía el 15M, ni existía Podemos, ni Ciudadanos, ahí solamente existía el PP y el PSOE, no había otra cosa. Pues en ese 2003, cuando decíamos eso, todo el mundo se reía. ¡Aja! Esa risa de condescendencia, de estos quijotes. En el 2019, decimos que alguien de Ulej va a ser alcalde de Leganés dentro de un mes, y ya no es la risa de la condescendencia, es la risa del nerviosismo, es la risa de, hostia, ¿qué va a pasar? Es que este tío va a ser alcalde de Leganés. Y eso, ese cambio de ciclo, esos 16 años, que decía Artel Gasset que era toda una generación, ha hecho que muchos vecinos, que ahora estén iniciando su voto, hayan crecido con Ulej. Esos niños de 2 o 3 años, o 4 que iban al colegio, han ido viendo los carteles de Unión por Leganés. Se han hecho con 8, 12, 16, ya la podrán votar. Y con ellos, con su evolución, también ha evolucionado el partido. Pues mire, pues yo ahora tengo menos pelo, un poco más de barriga, en fin. Pero hemos seguido manteniendo la misma línea que lo que es Unión por Leganés, porque hemos estado siempre con todos vosotros en esa evolución. Arrancamos con un puñado de votos, y ahora en las últimas obtuvimos 20.000, y en la siguiente yo estoy convencido que vamos a ser la fuerza más votada. Pero no solo la fuerza más votada, yo voy a decir algo, que es que me lo creo. No lo digo, igual que me lo creía en el 2003, que Alindulés iba a ser alcalde, lo que voy a decir ahora, me lo creo. Y me creo que Unión por Leganés va a sacar dentro de un mes mayoría absoluta. Vamos a conseguir la mayoría absoluta. Vamos, dado que es símil futbolístico que tenemos a un equipo en primera, el Lega, nuestro Lega, vamos a por el pleno al 15. El 14 nos va a parecer poco, vamos a ir a los 15, que es el pleno que vamos a conseguir en estas próximas elecciones. Y digo esto porque hay que pensar en grande. Todo lo que ahora es grande, gigantesco, no tiene ni siquiera capacidad de medirse, en algún momento fue muy pequeño. Y solo aquellos pequeños que pensaron en grande se hicieron grandes. Aquellos pequeños que solo pensaron en seguir siendo pequeños o solo crecer un poquito o terminaron siendo más pequeños o terminaron desapareciendo. Hay que ser ambicioso en el sentido más positivo de la palabra. Esa ambición, esos ojos del tigre, esos ojos de victoria, no es por orgullo o narcisismo de ganar. Yo no quiero tener el bastón de la alcaldía para mirarlo y de quedarme en él como si fuera el anillo de Frodo, del señor de los anillos. Yo quiero que se hagan cosas en la ciudad, que transformemos este municipio. En Leganesa han hecho cosas. El Partido Socialista tuvo un proyecto, tuvo un modelo de ciudad en los años 80 y los primeros de los 90. Pero se acomodó, se aburrezó, se acogotó. El Partido Popular tampoco sí fue capaz y tuvo la oportunidad durante cuatro años de transformar esa ciudad. No lo consiguió, incluso fue a peor. Otros partidos que se venden como nuevos, lo único que esperan y aspiran es a ser su recambio. Es más, incluso ahora se venden como sus colaboradores, como ser sus segundos. No por Leganes, como bien sabéis, nunca hemos querido ser los segundos de nadie. Hemos ido a la victoria siempre. Y esa es la victoria que queremos para Leganes. Queremos que Leganes sea la segunda capital de Madrid. Yo sueño con un Leganes que cualquier vecino que no sea Leganes quiera venir a vivir aquí. Y sueño con ese Leganes de que los vecinos que viven aquí no quieran ni se tengan que ir fuera de Leganes. Y ese Leganes se construye con ilusión, con propuestas, con honradez, con eficacia, con un gran equipo. Y uno por Leganes creo que ha conseguido después de 16 años de recorrido, de experiencia, de trabajo, de conocer a la gente y aprovecho aquí para agradecer también la presencia de muchos representantes del tejido social de Leganes, Casa de la Lucía, Casa de Castilla-La Mancha, Casa de Extremadura, Casa de Salamanca, asociaciones de vecinos de todo tipo, asociaciones deportivas, perdonad si no menciono alguna. Ese crecimiento que queremos llevar a la ciudad, ese protagonismo de la sociedad civil que va a hacer que no tengamos políticos profesionales en el ayuntamiento pero que se trabaje con profesionalidad en el ayuntamiento. El alcalde tiene que ser el primero en abrir la puerta del ayuntamiento y el último en cerrarlo. Y así todo su tipo. Y eso es lo que yo he querido demostrar todos estos años en Unión por Leganés. Que para demostrar que éramos distintos tenemos que ser los primeros que en dar el caigo. Ser los primeros en abrir la puerta a todos los vecinos. En no necesitar cita previa para vernos. En vernos en las casetas. En ser nosotros mismos los que buzoneáramos nuestra publicidad. Esto no es cuestión de llevar un traje o una corbata. Yo ahí lo llevo pero otras veces muchas no. El hábito no hace al monje. Lo que hay que tener es el mono de trabajo permanente para atender y servir a los vecinos de Leganés. Yo estoy ilusionado porque a partir del 26 de mayo en Leganés se va a abrir una nueva época. Una época en la que una vez más Leganés con esas grandes gentes que la integran personas de toda condición y de toda ideología se van a sentir dentro hermanados e integrados en un proyecto que es capaz de globalizar a todos. Es un capaz en el que puede hacer que todo el mundo se sienta cómodo. En un nuevo Leganés cualquier persona va a sentir que es su proyecto y que es su partido. Por eso y ya concluyo porque hoy realmente el protagonismo es de todos los candidatos y no del mío que yo voy a saltar de verme en muchos sitios es deciros que os lo creáis. ¿Me veis en mis ojos? ¿Veis que yo me lo creo? Pues quiero que todos vosotros os lo creáis. Y así con la mayoría absoluta no va a hacer falta pacto con nadie y nadie va a poder hipotecarnos y nadie va a decir que vayamos por ahí o por allá ni que tengamos que tapar tal escándalo o tal otro o mirar para otro lado en esto o en otro. Con una mayoría absoluta Leganés va a estar por fin en manos de gente que solo va a pensar en una cosa en Leganés. Por tanto compañeros amigos vamos a dejar las palabras y vamos a trabajar todos juntos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!